¡Mirad a Josie, por favor! ¡Aspirantes, último minuto! ¡Josie, mira a Josie! Mira, 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 se está moliendo. ¿Pero por qué hace eso? Mira, se está echando más. Oye, a Josie se le está yendo la olla un poquito, ¿eh? Tienes que ponerte harina aquí para que vean que has trabajado. Si llevas y no estás sucio, no te entiendes. ¡Qué lástima! ¡Te como! ¡Ay, Dios mío, el pulso! ¡Aspirantes! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Manos arriba! ¡Josie! ¡Cocinar! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Veo muchos platos muy bien hechos en esta prueba. Entonces, me alegro por ellos, pero más lo siento por mí. Bueno, pues ahora sí, llega el momento de la cata, pero antes tenemos que despedir a nuestro gran querido Francis. Francis Paniego, muchísimas gracias por haber venido, como siempre. ¡Bravo! A ver, por favor, vino y croquetas, vino y croquetas, ¿vale? Gracias a todos. ¡Adiós! ¡Adiós, Francis! ¡Adiós, Francisco! Ahora sí, empieza la cata. Josie, tú serás el primero. Dale. Delantal empolvado es básico para que te consideren en este talent. No es por nada, pero parece Tony Montana. Parezco masaco. O sea, es que cómo me empolvó. Josie, cuéntanos qué te ha pasado. El otro día me dijisteis que tenía el cutis perfecto y que no me había manchado y que tenía el pelo impoluto, con lo cual he decidido empolvarme y ponerle un poco harina en el pelo, porque es que si no me vais a decir que no he trabajado. Josie, tú no das puntadas sin hilo. Eso es esfoliante seguro. Mira, yo ahora mismo, si hago así, hay célula muerta. Tú eres una obra de arte y tú no puedes venir así a esta meta. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué dulce! Que un poco Casanova, ¿no? No te reconozco, ah, sí. Josie, me imagino que esas horas te lo son. Hombre, es que si piensas que por esto vas a ganar el punto, guarro. A ver, ¿cómo se llama ese plato? Pues croquetas tésales. Eso no son croquetas. Eso es del croquetón para arriba. El croquetón. Es verdad que es demasiado grande. Yo también las he visto así, pero para Pepe es una almendra. ¿Cómo lo pruebo? Vamos a probar. ¿Cómo lo pruebo? Comiendo. No, así, ¿no? De una vez. O sea, le cabe la vez. Estoy horrorizado. ¿Cómo se come esto de una forma elegante? No, así, ¿no? O sea, lo cortas, mira. Haces así. La primera croqueta que veo comer con cubiertos. Es que si no, te pierdes la masa. Cojos más crocante. Mira, te vas a librar porque están muy ricas. Están buenas. A ver, están al límite de sal. No he querido poner más porque se los van a hinchar las piernas. Pero vamos, o sea, te prometo que están al límite. He echado, o sea, he puesto toda la sal que podía. Más, no. Josie, a ver, Josie, tienes una estética depurada, has hecho lo del gran platito con las tres cositas así en plan elegante. Y lo que sí tiene mérito es haber cogido esos elementos del pescado y transformarlos en una farsa que sabe a pescado. Todo está bien tratado y bien ejecutado. ¿Y qué te puedo decir? Está bien en su sencillez porque tu plato es un plato de croquetas muy ricos. La guarnición me da exactamente igual porque a mí yo creo que unas croquetas no necesitan guarnición. Pero lo rico es que la bechamel está perfectamente trabajada. Buenísimas. Y no me puedo creer que es la primera vez que las haces. Es la primera vez. Nunca. Pues es que estás súper contento porque te han salido que ya le gustaría a mucha gente hacer estas croquetas. ¡Qué bien! Nunca he frito una croqueta. O sea, las he formado a veces, pero no quiero saber cómo está hecho eso luego. O sea, me tengo que desvincular. Y hoy me he tenido que vincular a todo el proceso. Y yo estoy contento. Creo que no es para que me echen. Creo.